Hola amigos, ¿qué tal? Hago pocos videos técnicos y en este momento quiero contarles el set para el baterista Una de las cosas que quería hacer para el baterista era que tener una pista estéreo que salgan por dos parlantes o dos monitores y una tercera pista donde salga el metrónomo totalmente aislado lógicamente el metrónomo nunca saldría por los parlantes o ni por los monitores solamente saldría por los audífonos del baterista Las opciones un poco más básicas era que salga la pista por el lado izquierdo o por el derecho, como quieras y el metrónomo por el otro lado entonces solamente salía la pista en mono pero tratando de ser un poquito más ambicioso hemos tratado de que salga la pista en estéreo para que sea una pista de teclados o de secuencias que se escuche con los paneos y con los efectos y la pista en mono totalmente privada digamos para el baterista en este caso estoy usando el Pro Tools tenemos una tarjeta pequeña digamos una tarjeta Avid que es M-Audio que se comporta muy bien con el Pro Tools es una tarjeta que tiene cuatro salidas evidentemente necesitamos la 1 y la 2 para que salga la pista en estéreo y la 3 la roteamos para el metrónomo y tenemos una pequeña consola que es la que nos va a servir de guía para poner ahí las pistas y esta es la salida del metrónomo veamos play cuenta el metrónomo como pueden ver ahí y sale la pista en estéreo por los parlantes que están acá en este caso he hecho una memoria de localización para que el vatero no esté digamos tanteando que la empieza simplemente aprieta acá y perdón solamente un toque y ya automáticamente ubica la canción los parlantes son parlantes de teclado que vendrían a ser estos dos un pi de teclado y este otro que es más antiguo ambos sonan muy bien son bastante pesados y por eso les he puesto ruedas es la única forma de conseguir digamos una pista estéreo lo más fiel al disco es una secuencia que ya le daría otra calidad a tu banda como pueden ver esta es la pista con dos canales y el metrónomo es uno ¿no?